Enfermedad neurológica producida por la ingestión de conservas en mal estado Botulismo El nombre de esta enfermedad procede de la expresión italiana para mal aire Malariad Si padeces la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, tienes una enfermedad Intestinal Enfermedad profesional de ganaderos, veterinarios y comedores de queso fresco Brucelosis ¿Cómo se denomina al médico especialista en enfermedades mentales, psiquiatra? Alienista ¿Qué enfermedad producida por clamidias es transmitida al hombre por las aves? Citacosis Microorganismo parásito causante del mal de chagas y de la enfermedad del sueño Tripanosoma ¿Qué compuesto presente en el vino protege de las enfermedades cardiovasculares? Ácido salicílico ¿Qué elemento es incapaz de metabolizar un paciente con la enfermedad de Wilson? Cobre ¿Qué sustancia se inyecta a un enfermo diabético para disminuir su hiperglucemia? Insulina Dícese de la enfermedad que afecta a casi toda la población de una región o país Pandémica ¿Cómo se llama, genéricamente, en psiquiatría a todas las enfermedades mentales? Psicosis Qué importante enfermedad se extendió desde Indonesia llegando a España en 1973 Cólera Parte de la medicina que tiene por estudio las enfermedades en todos sus aspectos Patología Para detectar qué enfermedad se usaba la reacción serológica de Bordet-Wasserman Sifilis Cómo se llama el tratamiento de las enfermedades mediante la aplicación de calor Termoterapia Enfermedad producida por riquexias transmitidas por piojos, pulgas, garrapatas Tifus Enfermedad respiratoria también conocida como neumonía asiática o neumonía atípica Síndrome respiratorio agudo severo Enfermedad metabólica consistente en la falta de la enzima fenilalanina hidroxilasa Fenilgetonuria Fase de una enfermedad desde que se contrae hasta que aparecen los primeros síntomas Incubación Enfermedad parasitaria muy peligrosa durante el embarazo y relacionada con los gatos Toxoplasmosis Enfermedad infecciosa causada por un hongo que se aloja generalmente en los pulmones Blastomicosis El exceso de secreción de hormona del crecimiento produce la enfermedad denominada Acromegalia Acromegalia El 1 de diciembre de 1980 y uno surgen las primeras noticias de una nueva enfermedad ¿Cuál? SIDA Cómo se llama a la enfermedad que ataca a la vez a varias personas del mismo entorno Epidemia La cirrosis es una enfermedad que provoca la destrucción irreversible de las células Epáticas Rama de la medicina que se ocupa del hígado y las vías biliares y de sus enfermedades Hepatología Abril 1913 Para qué enfermedad anuncia el profesor Begring, en Berlín, un nuevo suero Difteria Febrero 1902 ¿Qué enfermedad se demuestra en los EU que es propagada por un mosquito? Fiebre amarilla Ciencia que estudia la incidencia y prevalencia de las enfermedades en las poblaciones Epidemiología Contra qué terrible enfermedad inventó una vacuna el médico estadounidense Albert Sabin Poliomielitis Parte de la medicina que tiene por objeto curar las enfermedades por medio de operación Cirugía ¿Cómo se denomina a la enfermedad pulmonar ocasionada por inhalación de polvo de carbón? Antracosis ¿Qué signo cutáneo aparte de la ictericia está presente en muchas enfermedades hepáticas? Prurito Enfermedad cuyo modo de transmisión por un mosquito fue descubierto por el cubano Finlay Fiebre amarilla Ciencia que estudia las enfermedades de los recién nacidos hasta el primer mes de vida Neonatología Neonatología ¿Cómo se llama en medicina el conocimiento diferencial de los signos de las enfermedades? Diagnosis ¿Cuál es la enfermedad que causa más mortalidad infantil a nivel mundial? Datos de 2011 Neumonía Conjunto de signos y síntomas que se encuentran asociados a una enfermedad conocida o no Síndrome Enfermedad producida por la falta de vitamina PP caracterizada por erupciones en la piel Pelagra Enfermedad similar al dengue que en 2015 y 2016 se extendió por América Central y del Sur Cica La parte de la medicina dedicada a las enfermedades de los órganos de fonación se llama Foniatría ¿Qué enfermedad se caracteriza por producir graves defectos en la coagulación de la sangre? Hemofilia En medicina ¿Cómo se designa el periodo definido o fase en el desarrollo de una enfermedad? Estadio Cuando un síntoma o signo es característico de una determinada enfermedad se dice que es Patonomónico Enfermedad muy común en los mayores por desgaste de hueso, es decir, tienen menos densidad Osteoporosis Enfermedad que consiste en la incapacidad de metabolizar un aminoácido llamado fenilalanina Fenilgetonuria Paul Lerley Paul Lerley Paul Lerley 1854-1915 ideó el primer medicamento eficaz contra esta peligrosa enfermedad Sífilis Lugar de aislamiento, especialmente en los puertos, para los enfermos puestos en cuarentena Lazareto Enfermedad causada por protozoos del género Plasmodium y transmitida por mosquitos anoteles Malariad ¿En qué enfermedad puede aparecer como complicación la neumonía de células gigantes de éxte? Sarampión Sustancia cuya escasez provoca la acumulación de cobre en el organismo o enfermedad de Wilson Céluloplasmina Tratamiento curativo en el que se introducen en el organismo las antitoxinas de la enfermedad Sueroterapia ¿Qué nombre genérico reciben las enfermedades que son transmitidas al hombre por los animales? Zoonosis ¿Cómo se llama el tratamiento de las enfermedades por los movimientos y el ejercicio muscular? Cines y terapia